La consigna de todos es nunca más y escuchamos también que no se está yendo para el nunca más, se está yendo para el que quizás vuelvan. Hay gente que está intentando hacer eso, pero a través de la concientización, o fíjate lo que fue un acto, este fue un acto multitudinario, mucha gente hubo, y toda esta gente está concientizada para que sea un nunca más. Van a tener que batallar mucho para torcerle el rumbo a este país, este gobierno se lo quiere torcer, pero va a tener que tener memoria, porque lo que dijo Lumila, la palabra de Lumila, o lo que vivimos con el chulo, que somos uno de los pocos sobrevivientes porque muchos murieron ya, es claro que esto tiene que ser nunca más, nunca más una dictadura militar, nunca más un gobierno que bastardee, primero a los que están desaparecidos, que son 30.000, son muchos los desaparecidos. En Salto hay firmes, es concreto que hay gente que son hijos de desaparecidos, que no lo dicen, pero que están acá en Salto también. Es decir que nosotros lo que vamos a seguir, la consigna de nuestro gobierno, que es un gobierno popular y un gobierno que se brinda al pueblo, es concientizar a muchos de los que están acá para que esto no exista nunca más. Pero la juventud piensa distinto, aquella juventud, a pesar de tener ideales y pelearla, esta juventud piensa distinto. Claro, porque los tiempos cambiaron, los tiempos cambiaron mucho, los tiempos no son los mismos, la gente no es la misma, viste, pero por eso, vos fijate que hay mucha gente acá de todos los sectores, es muy pluralista y no piensa lo mismo, pero hay que insistir con la gente, hay que insistir y hay que explicarles que hubo una guerra despiadada, una guerra despiadada, en que muchos compañeros míos fueron chupados y que hasta el día de hoy no sabemos a dónde están. Y no es así, son 30.000 los desaparecidos, lo que dice el gobierno se equivoca, es una propaganda la del gobierno que no tendría que ser así. Una guerra contra el pueblo argentino fue. Fue una guerra contra el pueblo argentino, que en aquella época nosotros nos tendríamos que haber hecho una autocrítica, la autocrítica está y nosotros creemos que el empuñar un arma no es la solución, la solución es que para que cambien las cosas es que pasen cosas como esta, como la que pasaron hoy, que la voz de Lumila, sobre todo que es jovencita, explique un poco o cuente cuál es su impresión y le explique a su coterráneo, a su misma edad, a los pibes, lo que siente ella y lo que tiene que pasar en este momento. Es cierto, pero los ideales de usted eran distintos también, eran ideales de libertad me parece. Eran ideales de libertad, eran ideales de libertad, había un gobierno peronista como muchos que hubo, sobre todo el de Isabel que fue catastrófico, fue catastrófico, vivimos tiempos muy duros y muy feos, fuimos perseguidos, hubo gente que cuando nosotros nos juntamos con los estudiantes, yo fui secretario del centro de estudiantes, que lo único que hacíamos es imprimíamos con mimeógrafo, trabajábamos y imprimíamos los apuntes, y de ahí desapareció mucha gente que realmente no tendría por qué haber desaparecido, por solo ser peronista desaparecían, no había derecho que desaparecieran. Así que los ideales de nosotros eran ideales no distintos porque eran ideales de libertad, de querer a lo mejor torcer el rumbo y de poner un gobierno que a lo mejor no sería intentar poner un gobierno, nosotros éramos los que gritamos Perón Evita, la patria socialista. Cierto. Y a lo mejor en alguna de las cosas no estábamos en el justo reclamo de las cosas que había que hacer. Cierto. Más que nunca, nunca más. Nunca más, por supuesto, nunca. Gracias. Ahí está la muestra de todo, nunca más.